Música Nunca antes, legiones de lectores habían comenzado una novela por la página 438 o el capítulo 73 La propuesta de hacerlo con su memorable obra Rayuela trajo en 1963 a Julio Cortázar una celebridad repentina que amplió la proyección de sus escritos anteriores a niveles inusitados Ya entonces autor de algunos de los mejores cuentos de la narrativa contemporánea Cortázar pasó a ser referente ineludible del denominado boom latinoamericano Su aporte sustancial incluyó además una dosis importante de juego, informalidad y humor que trascendió sus textos e influyó definitivamente en la creación literaria Maestro de las formas breves, Cortázar le quitó solemnidad a la literatura cuestionó los límites y supo condensar su vasta imaginación y originalidad creativa en una obra que lo erige entre los nombres mayores de la ficción fantástica Su compromiso abierto y crítico con la revolución cubana, también en 1963 fue el comienzo de un profundo cambio que los llevó a apoyar causas políticas esenciales en nuestro continente y a despertar actitudes fuertemente polémicas tanto en sus adversarios como en varios de sus aliados Una vez más, los argentinos prefieren dividirse en cualquier campo en vez de hacer frente contra el único enemigo que hay que combatir Escribiría ¡Gracias! ¡Gracias! Es como si el misterio o lo gótico en Cortázar se dieran a la luz del día hasta Cortázar lo misterioso iba como precedido de una especie de prólogo que decía este, cuidado, que les voy a contar algo imposible, algo misterioso, algo fantástico Y creo que, bueno, que él descubrió una manera de vincular lo cotidiano a lo fantástico Describir una manera de reconstruir Buenos Aires desde la lejanía Y creo que todos estos elementos son más perdurables que su vocación política que, digamos, pese a su buena voluntad no dio sus mejores frutos mientras que antes había escrito sus mejores libros Lo quiero enormemente a Cortázar, lo admiro enormemente a Cortázar, lo considero un maestro y creo que en la misma circunstancia polemizaría con él de la misma manera Su gran voluminio, su capacidad de entender y de escuchar y el sentimiento y la nostalgia que tenía por un lugar que había dejado por propios votos y que sin embargo añoraba conociéndolo a la perfección, con sus defectos Lo primero que leí de Cortázar fue Bestiario A los 17 años, 18, y era, digamos, para mí fue súper importante porque fue lo que me decidió escribir Es un gran innovador que introduce la innovación dentro de la corriente de la lengua española y, claro, y tiene obras maestras en ese aspecto, sobre todo para mi gusto en el cuento Se hizo tan conocida, tan popular, que está con el cigarrillo apagado Muchos dicen que está con el pucho, no es un pucho, está con el cigarrillo apagado Y esa foto, bueno, le gustó muchísimo, me hizo enormes elogios y decía que quería que fuera su foto oficial, digamos que algún día, si se hacía un libro sobre él, que le gustaría que esa foto estuviera en la tapa Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a Bruselas Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes a comienzos de la Primera Guerra Mundial Julio Florencio Cortázar Julio Florencio Cortázar nace el 26 de agosto de 1914 en Bruselas a donde sus padres han viajado como parte de una misión comercial Hijo de un diplomático y un ama de casa de poderosa imaginación Su nacimiento se produce durante la ocupación alemana a comienzos de la Primera Guerra Mundial Julio regresa a Argentina con casi cuatro años, hablando principalmente francés lo que le da la peculiar pronunciación de la R que nunca podría quitarse en español La infancia en Banfield, bueno, él va a una escuela primaria que está muy cerca de la casa va con su hermana, que es un año y un poquito más menor que él y era muy buen alumno, un chico más bien retraído, tímido y muy lector y además, bueno, son los años que en la vida de él tiene, en los que tiene mucha importancia el hecho de que el padre haya dejado para siempre el hogar y él no lo haya visto casi nunca más Julio crece junto a su hermana Ofelia, llamada Memé al cuidado de su madre, su abuela materna y una prima de la madre es un chico tímido y solitario pasa horas jugando a construir aeroplanos y barcos como los que encuentra en las novelas de Julio Verne su infancia está marcada por el asma y problemas respiratorios frecuentes Memé padece ataques de epilepsia la salud y la hipocondría son temas importantes en la familia ese libro fue un poco mi camino de Damasco porque recién en ese momento me caí del caballo y sentí que toda una etapa de vida literaria entraba irrevocablemente en el pasado y que delante se abría un mundo del que yo todavía no entendía muy claramente las cosas durante sus exaltadas lecturas de Verne y Emilio Salgari sueña con ser marino pero cuando llega el momento elige el magisterio en 1928 la familia se muda a la capital y Julio ingresa a la escuela normal del profesorado Mariano Acosta por entonces afianza su interés en la literatura, los idiomas extranjeros y la música conoce el jazz y el box estas serían grandes pasiones suyas toda la vida hay un texto muy temprano que escribe este Mendoza elogio del jazz a un amigo Daniel Devoto donde explica que es lo que él entiende por jazz que esa fuerza innovadora de jazz, esa improvisación es lo que él quiere hacer en la literatura yo creo que la pasión de Cortázar por el boxeo era esa pasión que lleva cualquier porteño Argentina en un momento dado, sobre todo la generación de Cortázar se identifica mucho con el boxeo en lo popular en lo popular, el hecho social está ahí Lector de Edgar Allan Poe en su niñez durante la juventud Julio desea sobre todo encerrarse a leer a los 17 años descubre el libro de Jean Cocteau Opio que le permite conocer el surrealismo lo deslumbra e influye en la elección de su actividad futura a los 18 lo fascina la Ilíada y luego Taras Bulba de Gogol en 1935 obtiene el título de profesor normal en letras e ingresa a la facultad de filosofía e letras si la totalidad de cualquier obra narrativa puede clasificarse como ficción está claro que la literatura fantástica es el más ficcional de todos los géneros literarios dado que por definición consiste en volverle la espalda a una realidad universalmente aceptada como normal esto es no fantástica a fin de explorar otros corredores de esta inmensa casa en la que habita el hombre cortázar necesita ganar dinero y debe abandonar la universidad ejerce la docencia en pueblos de la provincia de Buenos Aires como Bolívar y Chivilcoy en 1944 empieza a trabajar en la universidad de Cuyo en Mendoza le encargan reorganizar la institución dicta cursos de literatura inglesa y francesa en 1938 bajo el seudónimo de Julio Dennis publica Presencia un libro financiado por sus amigos con 43 poemas entre los que domina el tema de la música durante estos años de docencia también escribe uno de sus más importantes trabajos críticos la urna griega en la poesía de John Keats y publica algunos cuentos como llama el teléfono Delia estación de la mano y bruja en los que ya aparece el rasgo característico de jugar con las palabras la llegada de Perón a la presidencia de la nación define su alejamiento de la universidad antiperonista acérrimo Cortázar que ha militado contra el justicialismo renuncia a sus cargos el 25 de junio de 1946 se traslada a Buenos Aires y vive en un modesto departamento céntrico trabaja como gerente en la cámara del libro y ocasionalmente como traductor en el 48 se recibe de traductor público de inglés y francés hasta 1951 traduce a Poe obras de Chesterton, André Gide y Daniel Defoe se relaciona con varias revistas literarias entre ellas la legendaria Sur de Victoria Ocampo donde publica algunos de sus mejores ensayos su carrera como escritor está a punto de comenzar y lo hará de la mano de un grande de la literatura argentina como me quedaba el reloj pulsera vi que eran las 11 de la noche rodeé con mi brazo la cintura de Irene yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle antes de alejarnos tuve lástima cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada en diciembre de 1946 cuando Cortázar tiene 32 años llega a manos de Jorge Luis Borges el cuento Casa Tomada el relato de Cortázar seduce a Borges quien lo publica en la revista Los Anales de Buenos Aires Cortázar asoma al mundo literario para sorprender con un relato antológico me parece un cuento de anticipación un cuento profético es como un anuncio de lo que va a suceder en Argentina de lo que está sucediendo en Chile en el mundo latinoamericano pero narrado como una metáfora pura casi kafkiano en cierto modo en Buenos Aires Cortázar frecuenta a pocos amigos le gusta asistir a alguna pelea de boxe en el Luna Park o a exposiciones su vida es muy solitaria hasta que en 1948 conoce a Aurora Bernardes traductora también que más tarde sería su esposa en esos años bohemios Cortázar publica el poema dramático Los Reyes firmado con su verdadero nombre la crítica lo ignora escribe además su primera novela Divertimento en 1951 publica su primer libro la recopilación de cuentos bestiario salvo para un puñado de lectores bestiario pasa inadvertido en noviembre de ese año Cortázar obtiene una beca del gobierno francés para instalarse un año en París de los Reyes 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 le molestaba claramente el peronismo él lo declara no es un secreto sino que él lo hace público incluso él dice una frase que fue muy característica y es que las marchas peronistas o las altoparlantes peronistas no lo dejaban escuchar tranquilo a Bartók eso no solo señala su posición ante el peronismo sino la posición política que en ese momento tenía Cortázar creo que era lo que se suele llamar un apolítico más allá de que yo creo que nadie es apolítico y que el querer escuchar tranquilo a Bartók y que la realidad exterior no lo moleste era una posición política sin duda lo señalo porque es después notable como Cortázar va cambiando esa actitud eso requiere una gran valentía y una gran lucidez ser capaz realmente de cambiar y de tomar conciencia pero en el momento en que se va a París realmente él tiene diría cierto desdén por lo popular uno de mis cuentos favoritos de Cortázar es Las puertas del cielo que es uno de los cuentos más violentos de Cortázar y yo creo que más sincero para mí siempre en la actitud progresista, izquierdista de Cortázar siempre hubo un elemento de impostación, de sobreactuación mientras que en esa visión antiperonista del personaje que está exagerada también pero digamos el modelo del intelectual en este caso un médico que asista a esos bailes poblados de lo que él llama los monstruos para mí ese cuento es de una violencia extrema no porque ocurre en cosas violentas sino en la mirada es muy violenta, es muy áspera me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tanto juntos asoman con las once de la noche bajan de regiones vagas de la ciudad pausados y seguros de uno o de a dos las mujeres casi enanas y achinadas los tipos como jabaneses o mocovíes apretados en trajes a cuadros o negros el pelo duro peinado con fatiga brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas durante los primeros meses en parís cortázar vive de la beca del gobierno francés al tiempo aurora viaja a reunirse con él se instalan en un hotelito del barrio latino luego por dificultades económicas se alojan en la casa argentina en la ciudad universitaria julio trabaja para un distribuidor de libros y como siempre se las arregla de modo de hacerse tiempo para escribir en agosto de 1953 aurora y él se casan y después de diversos otros trabajos él comienza a trabajar freelance para la unesco en traducciones y terminará siendo un alto especialista en traducciones a tal punto que él terminará siendo revisor que es un cargo especial o sea, revisando las traducciones de otros para autorizarlas para la unesco sí, de eso vivía Tenía mucho jazz, me acuerdo, en su casa tenía bastante música contemporánea y tenía libros París en esa época en que acá vivíamos bastante encerrados por las sucesivas dictaduras militares que hemos padecido era como una meca ir a París para una persona que estaba en el ámbito de la cultura era realmente una liberación Cortázar está ávido de cultura europea teatro, conciertos, exposiciones, cine todo lo deslumbra recién llegado a París vive lo que describió como la gran sacudida existencial en 1959 se publica en Buenos Aires las armas secretas este libro contiene algunos de sus cuentos esenciales como Cartas de Mamá luego adaptado para el cine por Manuel Antín en La Cifra Impar Las Babas del Diablo cuyo argumento sirve de base a la película Blow Up de Michelangelo Antonioni y una novel, El Perseguidor para muchos una bisagra entre dos etapas de la obra de Cortázar conocí a Cortázar en 1959 y de la mejor manera que se puede conocer a un escritor leyéndolo venía de San Pedro yo con las armas secretas que acababa de salir y leí de un tirón ese libro cuando llegué a Buenos Aires estaba absolutamente convencido de que había descubierto a quizá el mayor cuentista argentino junto con Borges o incluso incluyéndolo a Borges Encontré un libro de un escritor que yo no conocía y que muy poca gente conocía en esa época un libro que se llama Las armas secretas y me puse a leer un cuento y me despertó las ganas de escribir algo parecido a eso como escribir algo parecido podría haber significado un plagio decidí escribirlo de otra manera y entonces me pareció que la mejor manera de reescribirlo era con el cine Usted siempre habla de su mamá ¿Le caí como a una hija? ¿Por qué dijo la lástima es esa? Para mamá vos sos la novia de Nico ¿Y esa es la lástima? Había vendido su cuento para que Antonioni hiciera la película Blow Up Era todo un un suceso tanto en la vida de él que adoraba el cine y tenía veneración por esos directores italianos como para nosotros los argentinos que un cineasta tan importante tomara un cuento de un autor argentino ¿no? Trabajar desde ese lado, de esa juxtaposición como Cortázar mismo lo llama y Antonioni hace lo mismo en el cine porque él trabaja también con formas narrativas no concluidas por ejemplo, cuenta una historia fotográfica dentro de la película entonces él mismo trabaja por ejemplo, Antonioni trabaja más entre fotografía y cine ¿no? en el mismo cine, en su medio, que es la cinematografía mientras Cortázar trabaja en su medio, que es la literatura entre literatura, fotografía, entre literatura y cinematografía Cortázar estaba viviendo durante esos años un proceso de búsqueda de otro tipo de ubicación frente a la sociedad y por eso también él dice que por primera vez que el perseguidor significa una bisagra para él que es la primera vez que él, que hasta entonces él no se había interesado por el prójimo a la vez es una búsqueda otra vez, existencialista ¿no? y tiene otros niveles también, porque prácticamente son dobles el biógrafo ¿no? del saxofonista es a la vez también un buscador ¿no? él se busca a sí mismo a través del otro ese cuento tiene de interesante... está narrado como si el lector estuviera al tanto de de los hechos, de alguna manera lo compromete al lector cosa que digamos, los cuentos más breves son como mundos más cerrados yo creo que el cuento, el perseguidor comienza diciendo bueno, Dede me ha llamado como si el cuento fuera... los hechos que contara hubieran ocurrido en el mismo día en el que los está contando eso marca una proximidad con el lector muy... muy... muy cercana ¿no? que es muy... que es muy interesante por otra parte no pertenece ni a los cuentos fantásticos de Cortázar ni pertenece al mundo de sus novelas así que es como una obra... también en cuanto a su formato su distancia entre el cuento breve y la novela es una obra, digamos, que está como aparte de su obra creo... que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado colgando del hilo sucio de moscas después de mirarla una o dos veces y ponerme la mano como pantalla le he preguntado a Dede si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana yo ni seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída como un gato que mira fijo pero que se ve que está por completo en otra cosa que es otra cosa por fin Dede se ha levantado y ha apagado la luz Más allá de todas las divergencias que suscitó su alineamiento político hasta el punto de pervertir el análisis literario de su producción hay un firme consenso en cuanto a la excepcionalidad de Cortázar como autor de cuentos uno de los rasgos característicos de su obra es el cuestionamiento de todo límite en sus textos aparecen borradas las fronteras entre lo real y lo fantástico la literatura y la política el ensayo y la ficción las lecturas que Cortázar hace de su propia obra en la vuelta al día en 80 mundos y tantos otros textos muestran generosamente sus dudas y reflexiones Cortázar también escribe ensayos sobre el cuento que facilitan el estudio no solo de su prosa sino del cuento en general y del relato fantástico en particular como algunos aspectos del cuento notas sobre lo gótico en el río de la plata y el estado actual de la narrativa en hispanoamérica tenía un enorme olfato de cuentista tenía el enorme placer de leer cuentos creo que digamos es totalmente natural todo gran cuentista es ante todo un gran lector y un gran admirador de los cuentos y Cortázar sin duda lo era Teóricamente Cortázar defendía el cuento de estructura poeniana el cuento cerrado cuando hablaba del cuento en general pero cuando hablaba de sus propios cuentos y esto lo ha escrito y también me lo ha dicho a mí decía algo que muy raramente dice un cuentista que empezaba a escribir sin saber a dónde iba en algunos cuentos diría con un leve humor tal vez Cortázar que a veces se le nota pero en realidad no pensaba los cuentos como una estructura cerrada sino que los escribía y el cuento solo se organizaba Cortázar ahí habla mucho de esa economía incluso de construir el cuento ahí la economía la toma un poco de Borges también porque allí Borges dice hay que ser muy preciso hay que tomar de la idea que tengo lo más mínimo y economizarlo y expresarlo alrededor de este núcleo construir el cuento Cortázar siempre trató de aproximarse a un registro oral digamos los cuentos parecen muy conversados yo creo que lo mejor de la obra de Cortázar por eso mismo está en los cuentos mucho más que las novelas creo que justamente lo fascinante en Cortázar lo singular en Cortázar es esa capacidad para desdibujar los bordes entre lo real y lo fantástico el pasaje es siempre fundamental en su literatura es decir esos mundos por los cuales alguien pasa de una cierta realidad a otra eso es esencial en Cortázar de modo que aún en sus novelas es un escritor de literatura fantástica pero no la literatura fantástica obvia en que ocurre lo sobrenatural es una literatura en que lo fantástico apenas se vislumbra y eso creo que lo señala como un escritor realmente notable la irrupción de cosas imposibles de cosas que uno piensa que no pueden pasarle a nadie pero que pasan justamente en situaciones cotidianas yo creo que allí la vida cotidiana como generadora de experiencias nuevas está muy presente en muchos textos y al mismo tiempo creo que no era ni siquiera una estética o una poética era el mundo real de Cortázar Cortázar podía estar hablando de la revolución cubana o de los problemas de Latinoamérica y se nombraba la palabra vampiro por ejemplo y cruzaba los dedos y ostensiblemente cruzaba los dedos para decir que para él las dos realidades estaban fusionadas yo creo que en mis novelas se acusa perfectamente la evolución histórica de un escritor por su paso de la indiferencia a la primera preocupación de tipo metafísico personal y luego a la preocupación histórica y su responsabilidad eso creo que se nota a las armas secretas le sigue la primera novela publicada de Cortázar los premios que aparece en buenos aires en 1960 diez años antes ha escrito El examen editada recién después de su muerte en 1986 en 1963 después de cuatro años de trabajo publica Rayuela esta novela consagra a Cortázar entre los escritores más originales su nueva búsqueda un quiebre con respecto a la narrativa tradicional lo llena de prestigio aclamado por los lectores y reconocido por la crítica internacional Cortázar se convierte en protagonista ineludible del boom de la literatura latinoamericana junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargallosa Rayuela era una novela endiosada era una novela sagrada que se admiraba por cualquiera de sus páginas todo era admirable si uno decía bueno pero es una novela en la que falla la estructura eso también era un hallazgo la visión que se tenía es que todo lo de Rayuela era intocable y que era imposible y un sacrilegio criticar algo de Rayuela es un texto que supera prácticamente el formato del libro está más allá del libro, siempre está más allá no es un libro completo digamos que uno lea desde el principio desde el comienzo hasta el final obviamente está ahí el tableo de dirección que ya para mí es un gran chiste es increíble pues es un chiste increíble que hace Cortázar allí yo creía y sigo creyendo que muchos de los capítulos prescindibles eran realmente prescindibles y que sobre todo era artificioso era novedoso por algo totalmente intrascendente que era el cambiar el orden de los capítulos y poner capítulos prescindibles sobre todo porque Cortázar de cualquier modo imponía un orden es decir, Cortázar decía bueno, él proponía toda una secuencia de capítulos que no eran uno, dos, tres, cuatro pero que eran una secuencia ¿no te parece en verdad paradójico que un argentino casi enteramente volcado hacia Europa en su juventud al punto de quemar naves y venirse a Francia sin una idea precisa de su destino haya descubierto aquí después de una década su verdadera condición de latinoamericano? pero esta paradoja abre una cuestión más honda la de si no era necesario situarse en la perspectiva más universal del viejo mundo desde donde todo parece poder abarcarse en una especie de ubicuidad mental para ir descubriendo poco a poco las verdaderas raíces de los latinoamericanos sin perder por eso la visión global de la historia y del hombre en 1961 Cortázar viaja por primera vez a Cuba experiencia que modificaría su perspectiva política decide apoyar la revolución cubana y hace un análisis autocrítico respecto de su antigua postura contra el peronismo tres años más tarde vuelve a Cuba su compromiso ha crecido primero hace un viaje turístico después al poco tiempo lo invitan como jurado al premio Casa de las Américas y bueno y a partir de ahí él se identifica absolutamente con el proceso de la revolución cubana pero nunca fue un hombre político y él lo ha dicho es decir lo suyo no era la política hay un cambio ideológico y realmente Cortázar apoyó la revolución cubana como después apoyó la revolución nicaragüense sin ser un ideólogo realmente nunca fue un ideólogo pero digamos ponía su apoyo en los movimientos revolucionarios y los movimientos socialistas de América Latina La década del 60 marca una inflexión en la vida de Cortázar el matrimonio con Aurora Bernardes va llegando a su fin en 1967 inicia una conflictiva relación con Ugne Carvelis una lituana bohemia muy politizada a cargo del departamento de publicaciones extranjeras de la editorial Galimar alcohol, peleas y frecuentación de amantes variadas representan los quiebres que Julio impone a su romance con Ugne en 1970 viaja a Santiago de Chile para asistir a la asunción presidencial de Salvador Allende Cortázar no es el mismo que 20 años atrás ha abandonado el continente ahora está absorbido por la política por las preocupaciones humanistas por lo que él llama el destino de América Latina su producción literaria comienza a traslucir ese compromiso se ha hablado a veces del compromiso literario de Cortázar y yo no creo en el compromiso literario de Cortázar en general casi diría que pese a ser lo que se llama un escritor comprometido no creo en el compromiso literario creo en el compromiso del escritor en tanto hombre después que escriba cuentos fantásticos o poemas líricos me da exactamente lo mismo lo fundamental es como pone en una causa su prestigio como hizo Cortázar el aporte de Cortázar a lo que podríamos llamar la ideología de la época no está en sus novelas o en sus cuentos y que prácticamente la revolución cubana bueno llega como una como él dice como una puerta que se abre como un puente como un pasaje de de él hacia lo que estaba buscando que era un compromiso más íntimo y más total de su vida y de su obra con el prójimo hay un Cortázar digamos decididamente politizado que para mí es el más débil no hay digamos tenía las buenas intenciones pero para mí es el escritor mucho más débil que el Cortázar que el Cortázar fantástico que el Cortázar reaccionario la política se puede rastrear en cuentos fantásticos bueno las puertas del cielo por ejemplo es un cuento fantástico y es el más político de él ahora si comparamos por ejemplo ese cuento donde digamos es muy ambigua la parte política es decir el narrador digamos es francamente reaccionario y el lector de alguna manera lo acompaña en su visión y tomamos un libro digamos que está escrito con las mejores intenciones como fantasmas contra los vampiros internacionales que fue un un libro en apoyo de una causa muy noble para juntar fondos para el para el tribunal rusia que era un tribunal que juzgaba las dictaduras latinoamericanas eh pero ahí vemos la caridad digamos es es abismal la diferencia de caridad es abismal excepto el cuento Reunión dedicado en 1969 al Che Guevara Cortázar no ha escrito hasta el momento relatos políticos pero en 1973 publica el libro de Manuel novela que lo coloca una vez más en el centro de enconados debates ideológico literarios en el 73 Cortázar viene a la Argentina creo que era la primera vez por lo menos hasta donde yo sé que él venía oficialmente como escritor en la Argentina él viene él acaba de publicar su libro su novela libro de Manuel y él dona los derechos de autor a la CGT de los Argentinos dirigida por un Garo que era un dirigente realmente de una enorme pureza un tipo noble él dona él realiza un acto político con su novela me parece que estaba bien no era extraordinario ni tampoco era repudiable era algo que Cortázar podía hacer con una novela de la Argentina se alejó un escritor para quien la realidad como lo imaginaba Bayarmé debía culminar en un libro en París nació un hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad 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 el gobierno de facto prohíbe en Argentina la publicación de alguien que anda por ahí cortázar que siempre aclaraba que había dejado el país por propiedad su propia voluntad comienza a considerarse entre los exiliados políticos y a fundamentarlo en sus declaraciones y conferencias me pareció realmente cuestionable primero que se considerara a sí mismo un exiliado político cuando en realidad no lo era en segundo lugar que considerara que la literatura argentina estaba aplastada es decir, simplemente porque él no sabía lo que estaba pasando acá los contactos estaban rotos absolutamente pero es decir, me pareció digamos un poco apresurada y un poco digamos era muy dramática debería ser muy dramático decir eso en el extranjero pero para los escritores que estábamos acá tratando de hacer lo que podíamos y sacando revistas y dando talleres y firmando solicitadas estaban las Madres de Plaza de Mayo había movimientos que estaban ocurriendo acá y entonces resultaba realmente inquietante por lo menos que desde París estuvieran decretando nuestro aniquilamiento por lo menos esa fue mi postura y yo tuve una polémica con Cortázar a propósito de literatura y exilio Cortázar estaba en algún sentido disgustado con su país porque su país no lo comprendía este no por en fin Cortázar se fue a la Argentina porque no entendió a la Argentina nadie entendió a la Argentina nunca y bueno, y él menos todavía pero muchas el peronismo muchas cosas que lo inquietaban a Julio Cortázar lo alejaron de la Argentina eso es, no cabe duda ¿no? después, desde allá hubo ciertamente un conflicto entre entre la Argentina y Cortázar y claro, él mismo Cortázar está entre mundos para decirlo así está en Francia como en Argentina está allí, está más allá y más acá entonces, yo creo que esto le favorece mucho digamos, abre todo un espacio nuevo, un intersticio para hablar directamente con las palabras de Cortázar él mismo se encuentra en este intersticio de extrañamiento, de juxtaposición incluso respecto del lenguaje y esto era lo que tenía con el lenguaje te movilizaba desde este lugar de la apariencia de sencillez de la apariencia de la cercanía y por eso tus cuentos siempre son historias que te pueden pasar a vos el 11 de septiembre de 1973 muere Salvador Allende durante el golpe de estado que encabeza en Chile Augusto Pinochet a partir de entonces Cortázar se dedica a trabajar en solidaridad con la resistencia chilena en un nuevo libro de relatos publicado en 1977 alguien que anda por ahí aparece el cuento Apocalipsis en Solentiname inspirado en un viaje clandestino a Nicaragua antes del triunfo sandinista sin perder de vista la ficción ni desatender los criterios estéticos los relatos de este libro están concebidos para denunciar la situación latinoamericana y argentina en 1979 publica un tal Lucas con un tono jocoso parecido al de algunos textos de historias de cronopios y de famas Lucas, una especie de alter ego del autor cuenta parte de su vida y reflexiona sobre temas de su interés en 1982 aparece Deshoras con los últimos cuentos que Cortázar publicaría en vida toda esta charla es bastante inútil dijo cuando empecé a leer novelas y conste que me ocurrió en plena infancia tuve desde un comienzo la sensación de que los diálogos entre la gente eran casi siempre ridículos por una razón muy especial y es que la menor circunstancia los hubiera impedido o frustrado por ejemplo si yo hubiera estado en mi cabina usted hubiera decidido irse a la cubierta en vez de venir a beber cerveza porque darle importancia a un cambio de palabras que ocurre por la más absurda de las casualidades el juego es muy importante en la vida y en la obra de Cortázar desde el título de muchos de sus libros como rayuela final de juego divertimento 62 modelo para armar hasta la estructuración y el contenido de muchos de sus textos pasando por sus anagramas y palíndromos por momentos parece darle más importancia a los juegos que permiten las palabras que a las cosas que designan dentro de ese aspecto lúdico en 1982 trabaja con su tercera mujer Carol Dunlop en una experiencia conjunta que titula los autonautas de la cosmopista cuyos derechos dona al sandinismo nicaragüense ese es un proyecto que él tenía pide autorización a las autopistas de Francia porque está prohibido quedarse creo yo más de 72 horas en una autopista en Francia y el proyecto de él era quedarse muchas semanas así que no le contestan la carta que él dirige muy respetuosamente a las autoridades de autopistas francesas y lo emprende casi clandestinamente al viaje van con el hijo de Carol que es quien hace los dibujos del libro y bueno y tiene que ver con esas búsquedas de de Cortázar de ver la realidad desde otros ángulos y de ver lo fantástico como él dice en los intersticios de la realidad y bueno y hace un libro muy simpático este... con mucho humor y con escenas realmente muy interesantes ¿no? que están en la realidad y que nosotros no vemos cotidianamente y... y bueno y lo tiene que terminar solo claro porque... Carol muere cuando estaban terminándolo Están en Nicaragua cuando Carol enferma gravemente en noviembre de 1982 ella muere en París Julio sigue tomando parte en actividades públicas pero ya sin ganas de luchar su salud va empeorando a fines de 1983 viaja a Argentina después de 10 años de ausencia en su breve estadía lo conmueve que la gente lo reconozca por la calle y le agradezca sus libros pero enfermo y triste solo ve a su familia y a unos pocos amigos el gobierno democrático no lo recibe Cortázar concede apenas una o quizás dos entrevistas tengo una extraña enfermedad que los médicos no pueden controlar dice a Clarín Música 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 A ellos no les dice que va a venir a la Argentina. Y es un viaje que él decide muy rápidamente. Probablemente se decía que había venido a ver a la madre, muy mayor, probablemente a ver qué pasaba en la Argentina de la recuperación democrática. Y bueno, llega a la Argentina en el momento de la transición. Y estuvo en Buenos Aires de incógnito porque según él mismo que confesó había venido a Buenos Aires solo a despedirse de Buenos Aires. No quería ver a nadie, no vio a nadie. Es su último viaje. Su salud sigue deteriorándose. De regreso en París, Aurora, su primera mujer y siempre amiga, lo visita a diario y lo cuida. Cortázar termina de preparar el libro en el que recopila sus mejores poemas, salvo el crepúsculo, y comienza con sus artículos sobre Argentina. Argentina, años de alambradas culturales. El 12 de febrero de 1984 muere en París. Dos días después, es enterrado en el cementerio de Montparnasse, junto a Carol Dunlop. Creo que fue un martes el entierro en Montparnasse, una mañana de mucho invierno, muy fría, muy lluviosa. Febrero es el agosto parisino. Y los medios franceses le dieron bastante más importancia a la noticia que a los argentinos. Liberación y Le Monde publicaron notas, y el diario El País publicó varias páginas. La Vanguardia de Barcelona también. Y no hubo presencia oficial en el entierro. La única presencia oficial que hubo fue la de la Embajada de Nicaragua. Un ser maravilloso, un ser lleno de humor, lleno de gracia. Una de esas personas que es una lástima que haya muerto lejos de Buenos Aires. Y sobre esto tendríamos que pensar los argentinos, porque mucho de lo mejor que tenemos muere siempre lejos. Lo recuerdo como un gran escritor y un tipo que me alegró mucho conocer. Es decir, un tipo de una gran calidez. Creo que tenía una gran necesidad de ser querido. Como escritor, no se nos murió. Como escritor, uno lo puede seguir leyendo. Es una obra que en cierto modo recoge todo el movimiento de innovación, de experimentación literaria que existe en el idioma nuestro, pero que existía también en la lengua francesa, inglesa, etc. Que recoge todo eso de una manera ambiciosa, con una visión amplia del tema. Cortázar, digamos, es uno de los escritores centrales de la literatura argentina. Ha escrito algunos de los mejores cuentos de la literatura argentina. Yo creo que libros como Bestiario son imprescindibles. Que podés ser espontáneo y que podés tratar de ser vos en tu escritura. Y contarlo de la manera que vos lo podés contar. Y esto me parece que fue a partir de Cortázar. Esta configuración entre la literatura y otros medios está muy presente. Y yo creo que allí está el legado. Ese trabajo en ese intersticio entre literatura y otros medios. Yo creo que el aporte de Cortázar a la literatura argentina fue el de Barciro. Uno de los más grandes escritores de nuestra lengua. No solo de la literatura argentina. 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 No solo de la literatura argentina.